un juego que he querido jugar, esperando los jugadores, ya están todos, es un juego como Fall Guys pero barato, pero que os quedáis, con Fall Guys o con las copias, yo me quedaría con las copias, la verdad, pero es que me gusta más el otro, vamos a ver, corre para terminar, a ver, vamos a ver, uy, uy, no, 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 güey, oye, yo quiero ir, no, tío, joder, macho, ahora, porque no lo había hecho antes, vamos a ver, vamos por ahí, no, ya que se han clasificado cinco, ayuda, corre, no, no, macho, macho, ya, ay, no, yo quiero, no, 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 macho, ya, déjame, déjame pasar, corre, qué suerte, qué suerte, qué suerte, no, 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 corre, vale, vale, nos clasifica, no, no, no nos clasificamos, no nos clasificamos, no, tío, ya, déjame, déjame, corre, 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 oh, es más difícil que el falgaisen, que esto va muy rápido, a ver, veamos, siguiente, 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 cuál es el siguiente, vamos a ver, uh, uno de los que me gustan a mí, a ver, cuancho frío, se van todos por aquí, se van todos por aquí, donde vayan ellos voy yo, por aquí, pues de momento voy bien, eh, corre, oh, qué viena, que, ay, qué viena, como que, qué viena, que, qué viena, no, para de pegarme, oh, ayúdame, corre, 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 no, tío, casi, casi, cho, no, 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 macho, pero es que no para de golpearme, la chancleta, salir, tu recompensa, reclamar, hay más juegos, ¿no?, por jugar, oh, no, este no, title fall, bueno, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ya, vamos a ver, vamos a ver, por aquí, por aquí, oh, 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 bien, bien, buena, por aquí, es por aquí, es por aquí, bien, bien, corre, 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 me casi me quedé, oh, no, Francesco, Francesco se quedó afuera un abrazo para nosotros de aquí Francesco no se flaque hay, flaquisito vamos a ver ¿qué va? ¿una? oh no las bolas de piel de piel las bolas de nieve he visto alguno que otro directo jugando a esto pero ay, ay oh, 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 oh no, casi, casi casi, casi casi, casi, casi ay tío, no, no, no oh, oh, qué buena, qué buena no, no, no aquí, aquí, aquí aquí, adiós que vienen, que vienen, que vienen ¡Ay, me han pegado! ¡Me han pegado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¿Qué hago? Es que ahí me... ¡Ah, bueno, un chet, oye! ¡A ver si! ¡Ostras, tú! ¡Oh! ¡Quedo yo! ¡Quedo yo! ¡Quedo yo! ¡Quedo yo! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Momentos de tensión. Top 5 momentos más épicos de la línea. Vale, ya paro. ¡Me pica loco! ¡Oh, Dios! ¡3, 2, 1! ¡Voy a ganar! Bueno, en realidad no. ¡Quiero ganar! ¡No, los cocos! ¡Los cocos! ¡Los cocos! ¡Los cocos! ¡Los cocos! ¡Ay, da! ¡Neymar! ¿Qué hace Neymar? ¿Qué hace Neymar jugando? ¿Qué hace Neymar jugando Stumble Guy? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Guapo? ¡Ay, qué mentira! ¡Ay, no, no! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Casi! ¡Casi lo hago! ¡Bueno! ¡Qué ganado! ¡Bien! ¡Reclamar! ¿Qué es esto? ¡Premios gratuitos! ¿Latis? A ver, ¿qué? Pero me va a tocar alguno. ¿Qué es un personaje, por favor? ¡Eh, bien! ¡Has recibido Tomás Skull! De aquí para ahora. Ok. Gratis y veo anuncios. ¡Qué bueno! Torneos. Torneos. No. Personalizar. ¿Qué es esto? ¡Eh, mira! Puedo bloquear aquí... Cositas. ¡Bloqueado, bloqueado! Todo raro. ¡Épico, legendario! ¡Uh, el esqueleto verde! ¡Me encanta! Todos. ¡Eh, eh, eh! Todos. Este, este o este. No, es una chica. Este... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mira ya! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Turutú! Y al despertar... Bueno. Veamos. ¡Eh, por este! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Ah, bueno, pero... Puedes andar por aquí, ¿eh? Mira. Mira qué bueno. Ah, pero te pega esto. ¡Ostras! Esto es de mis favoritos. Esto es que te vas... ¡No! ¡Corre! Mira, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Se clasifican 16 y hay 500 por delante. Esto se la juegan, ¿eh? ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Qué jugada épica! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Corre por aquí! Bueno, pues nada, no pasa nada. ¡Clasificado! ¡No! Este señor... ¡Corre! ¡No! ¡No gana! ¡Adiós, señor! Un abrazo desde aquí. Un abrazo. ¿Vale? ¿Está bien? Veamos. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Este es corto, ¿eh? Este... ¡Oh, no! Pero este tiene plataformas. Este... Este no me gusta. Este tiene plataformas. Son party wall Turilu Paria del running Yen, tan y tan Yisí, ¡oh! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! 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 ¿Vale? ¡Pues ha sido fácil! ¡Ostras! Oh, soy el amo Oh, oh, oh Qué buena esa, qué buena Venga, tú puedes, panita No, no puede Pobre panita Un abrazo desde aquí, bro Había hecho una buena jugada Ven, mira el robot ese Siguiente Veamos cuál es el próximo Que viene Uh, evita los láseres Uy No, no, ¿qué hago? Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Es que soy un imbécil, tío Soy un imbécil Qué he hecho Qué he hecho No, gracias Qué he hecho Mira, una última partida A ver si puedo Última partida Una última partida La última partida Espero que la última, ¿eh? Quiero Tengo dos oportunidades, venga Tengo dos oportunidades A ver Veamos Yo estoy en el primero Perfecto Ah, no ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? No, tío Estamos otra vez Con lo mismo Yo me la juego Yo me la juego Corre Bien Venga Eh, tú, tú Venga Lo confío en ti Vamos Tú puedes Tú puedes Bueno Perfecto Primera partida clasificada GG A ver A ver Quiero ver Quiero ver ¡Ostras! El 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 Deadpool ¿Era un Deadpool? ¿Era Deadpool? Ay Deadpool No, Deadpool Le gana al mago Le gana al mago Le gana al mago No, Deadpool No, Deadpool Ya Ya No 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 lo hiciste Deadpool Deadpool no se clasificó ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es verdad? A ver Yo quiero hexagonía Me gustaría hexagonía ¡Oh! ¡No! Venga Este me ha salido muy bien antes A ver Venga Con calma Se la grúa Calamargo Sí La grúa Ay No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cha Vale De momento bien Nada mal Ay, 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 ay Dios, Dios, Dios Ah, bueno No pasa nada ya Pues Nada GG Brothers Venga No, no, no Dana Dana no pudo Un abrazo Otra Un abrazo Porque estoy dando abrazos Todo el rato A ver Y el último Hexagonía Hexagonía Por favor Hexagonía 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 ¡Bien! 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 Toma 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 Se mea súper bien esto Hexagonía ¿Qué es esto? Que va muy lento Que va muy lento Que va muy lento Esto, tú Truco para ganar Hexagonía Hexagonía Me gusta mucho Hexagonía ¿Qué es esto? ¡Ah! No, miel, miel, miel ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tío! ¡No! No he ganado ni una Segunda oportunidad Segunda oportunidad Venga Segunda y última oportunidad A ver Es que era muy difícil Hexagonía Espi Espi Ah, bueno Este es el de antes No pasa Venga De la droga Vale Se la grúa Se la grúa Se la grúa Se la grúa ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Eh, mira, mira Oh, la hija ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Macho! ¡No, no, no! ¡Oh, qué bueno que soy! ¡No, no, que expulsas afuera! ¡La puta madre! ¡Corre! Aquí ¡Corre! A ver ¡Corre! ¡Qué bueno que soy! Bien, he llegado en treceavo lugar ¡En Kibay! ¡No, el astronauta! ¡Abrazo! Vistas Legres Vista alegre La cara A ver ¿Qué va a tocar? ¡Ehm! ¡Fútbol! ¡Bien! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Samba! 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 ¡Gokira! ¡Samba! ¡Gokira! ¡Samba! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¡No, no! ¡Etu! ¡No me gusta tu actitud! ¡Que no tienes media luz! ¡Toma! ¡Etu! ¡No, no, no! ¡Etu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Pero qué haces tú? ¿Pero qué haces? ¡No, no, no! ¡No! ¡Que no metan! Un momento ¿Llevamos dos goles? ¡No, no! ¡A este que no metan! ¡A este que no metan! ¡A este que no metan! ¡Que no metan! ¡Que no metan! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo estoy de portero Yo estoy de portero Llevamos dos golazos Y ellos llevan uno ¡No, no, no! ¡No! A tomar por sabor ¡Eh! Que viene un amarillo Que viene un amarillo Vete con la pelota esa, niño Venga Oh, oh, oh Toma, toma Cuatro goles Cuatro goles Corre Casi, casi, casi Y la marca, el carame sí, el carame sí No, 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 aquí no que lo marquen No, no, ya, bueno No pasa nada, ya hemos ganado Ya hemos ganado Tal cual Me da igual, marcar los goles que queráis Que ya hemos ganado Ya hemos ganado Eh, bien Clasificamos A ver Que viene ahora Que nos viene ahora Que viene Sampari Igual Sampari Igual Sampari Igual Sampari Igual Oh, dios Voy a morir Por donde vienen Por donde vienen A ver Corre Ostras Viene un láser por aquí Corre No 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 Oh, oh, oh Oh, dios Oh, dios Oh, dios Oh, dios Oh, dios Oh, dios No ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? Qué asco No, 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 gracias, no, gracias No, patrocíname Premios gratuitos ¿Qué es esto? A ver, vale, sí, es verdad Veamos ¿Qué es esto? 30 gemas Activar ¿Qué es esto? ¿Tengo 1200 gemas? ¿Qué es esto? Desbloquear, ¿vale? Ah, no, no, no tengo Gratis No Reclamar A ver, que me toca Oh Has recibido a Silver Fox Ok A ver Torneos ¿Qué es esto? Rebojos Torneos Modo Easy No entiendo nada Grupo Bueno Clasificación Yo, ¿dónde estoy? Yo estoy en el último puesto A ver De aquí De aquí De España Hay uno Estos son los coronas Bueno Ahora voy a llevar Este El Silver Fox Eh, se pueden hacer Animaciones Pisadas Bueno Por bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Espero que Le deis likes Me gustas Y también Espero Que me apoyéis Para que gane Alguna partida Porque no he ganado ninguna Así que Adiós Chao